Hace un mes el Tribunal Contencioso Administrativo falló a favor de la Defensoría de los Habitantes y ordenó a la Arecep resolver una metodología para fijar el precio de los combustibles y que esto impactara positivamente en los conductores. Finalmente, esta metodología se aprobó la tarde de este miércoles por parte de la Junta Directiva de la Arecep. Con esto se busca que el precio final sea exacto y no que se maneje por medio de estimaciones. Primero que se están utilizando costos reales de importación del producto. Y eso hace que el rezago tarifario se pueda diluir en el tiempo, o sea, sea más preciso. Con las modificaciones en la metodología se espera que el servicio al costo sea justo y que este se traslade de esa forma al consumidor. Esto porque anteriormente se aplicaban aumentos o rebajas con un rezago tarifario cada dos meses. Por lo tanto, se modificó la fuente de información a utilizar en los estudios para determinar el precio internacional por litro de combustible. Para el cálculo del costo de producto se utilizarán los precios de importación con respectivas primas o descuentos. La metodología incorporará criterios que promueven la eficiencia en la prestación del servicio y se cambia de litros a kilogramos como base tarifaria para el gas licuado de petróleo. El costo que se está utilizando incluye todos los costos de la cadena de suministro. Por ejemplo, el precio internacional no solamente es el precio del producto en el puerto, sino que hay que incluir el costo del flete, o sea, lo que es traerlo a Costa Rica, el margen de comercialización, los seguros de traer ese producto a Costa Rica y los costos portuarios. Eso se está incluyendo dentro del precio que se está fijando. Y anteriormente lo que se hacía era se estimaba, ahora se está utilizando el precio real. Además, Recope estará obligado a tener mejores procesos productivos de la comercialización de los combustibles. La metodología establece que la Intendencia de Energía tiene 30 días naturales para iniciar la primera fijación de carácter ordinario para modificar las variables necesarias para su aplicación.